Ortiz, que es al que todos hoy día le dan seguimiento de manera enfática, el conductor de la motocicleta y el individuo que disparó contra el reconocido beisbolista David Ortiz habrían planeado el hecho junto a otras personas que iban a bordo de dos autos marca Hyundai a una calle del lugar donde estaba el exjugador de Grandes Ligas. De acuerdo a la solicitud de media de coerción presentada por el Ministerio Público, el lugar donde los individuos planeaban el hecho es en la calle Octavio Mejía Ricard, paralela a la Presidente Vázquez, lugar donde estaba David. Edi Vladimir Félix García, alias El Nata, fue el conductor de la motocicleta, atrapado y golpeado por la multitud tras el hecho. Mientras que el gatillero hasta el momento no identificado y que se presume fue el joven Oliver Mirabal, quien fue capturado la noche del martes, anoche en Mao Valverde, manejaba un carro Hyundai gris y luego se montó en la parte trasera de la motocicleta para ir a cometer el hecho según el Ministerio Público. También es sospechoso otro vehículo marca Hyundai Sonata, gris, plateado, en el cual había varias personas dentro y fue captado en una estación de combustible de la avenida Venezuela, esquina Las Américas. Un testigo que corroboró lo captado por las cámaras, de acuerdo al Ministerio Público, confirmó que ambos vehículos estaban en la calle Octavio Mejía Ricard a la hora del hecho, 9.20 de la noche y que en una ocasión los ocupantes de la motocicleta se montaron en el vehículo, dejando el motor estacionado y luego volvieron a abordarlo. Con relación a Eddie Vladimir, que fue el joven que fue golpeado por la multitud, que es un video que ha circulado bastante en las redes sociales, en sus declaraciones dice que él se dedicaba a o se dedica a ser motoconcho y que simplemente se le dijo vamos allí y no se le dijo para qué, que él no sabe de eso, que él no tiene nada que ver, es lo que declara hasta el momento Eddie Vladimir. Y anoche entonces fue capturado Oliver Mirabal en Mao Valverde, quien se dice que manejaba el carro Hyundai, es lo que está informando el Ministerio Público y que entonces fue a cometer este hecho. Vamos a seguir esperando que continúen las investigaciones y que se sigan arrojando datos de la manera más clara posible y ojalá que no sea realmente así y que el Ministerio Público no se esté manejando como la mayoría de la población cree. Con hermetismo, no quiero hablar claro, porque la justicia en sentido general, porque la gente está muy pendiente de este caso y cuando en los casos están involucradas figuras públicas de tanta relevancia para nuestro país y para el mundo, pues la gente está más atento y se da cuenta mucho más fácil de ciertas cosas que pueden estarse manejando quizá de la manera incorrecta. La gente espera información lo más veraz posible que se pueda ejercer una buena labor investigativa en el caso, se ha dicho de todo, la gente está por un lado preocupada por la salud de David Ortiz y por el otro preocupada porque se haga justicia, porque hay mucha gente indignada, imagínense, y no es para menos, mucha gente incluso ha llorado, estamos hablando de un pelotero muy querido que cuenta con tantos fanáticos y el cariño de todo el pueblo dominicano y el extranjero, imagínense ustedes. Este es el tema, usted entra a cualquier periódico y a cualquier red social y de eso es que se está hablando. Lo que quiero decir con esto es que a la gente estar tan atenta a este caso, se espera que en cuanto a la justicia se refiere, se haga un buen trabajo y con relación a la salud, se está cuestionando mucho a los médicos y yo creo que allá en Boston se está haciendo mucho más claro y preciso con relación al cuadro clínico de David Ortiz, quizá no tanto como aquí. Como la gente tiene miedo de hablar, pero bueno, vamos a esperar que todo transcurra y continuaremos informando sobre el tema. Vamos a ver, el dirigente deportivo Ariel Vázquez expresa que el sector deporte necesita mejores planes desde el Estado y desde el Ayuntamiento. Dijo, el deporte está huérfano. Vamos a escucharlo.